SEÑORA PRESIDENTA. Pregunta sobre acciones para dinamizar el sector turístico de congresos y aumentar la participación en el Producto Interior Bruto de la región que formulará la señora Cabrera. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. Señor consejero, hemos hablado en esta Cámara de los diferentes productos turísticos, el producto sol y playa, el deportivo, naturaleza rural, de salud, idiomático incluso hace pocos días, genológico y gastronómico y un largo etcétera de esos productos. Pero en esta ocasión, turismo de congresos. El turismo de congresos es una importante fuente de ingresos y genera muchos puestos de trabajo. España es la tercera potencia mundial de congresos. En lo que respecta al ranking de ciudades europeas que mayor volumen de congresos y convenciones acogen de todo el mundo, Madrid y Barcelona ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente. La región de Murcia no es ajena a este fenómeno, por lo que se hace necesario seguir apostando por este tipo, por esta modalidad. No olvidemos que un congreso o un evento es un gran escaparate de nuestra oferta. La mayoría de los participantes regresa y el objeto, por tanto, es asegurar ese retorno. Señor consejero, según un informe de la Oficina de Congresos de Murcia, concretamente de la ciudad de Murcia, dejaron un beneficio de 28,16 millones de euros. El número de participantes se incrementó un 9,3 % respecto al año anterior. Solamente en la ciudad de Murcia se organizaron 40 congresos, con una participación de 14.885 personas, 38 convenciones con más de 5.900 personas y 635 jornadas y seminarios, con la participación de 168.079 delegados. La asistencia media fue de 265 personas por evento. Los sectores que más reuniones generaron fueron el económico comercial, con un 25 % de las reuniones celebradas, el cultural, con un 21 % y el médico sanitario, con un 16 %. El gasto medio, por congresista y día, se sitúa en una media de 215 euros, para los que se alojaron en hoteles de cuatro estrellas y 190 euros para los que lo hicieron en hoteles en establecimientos de tres estrellas. Y un dato más, el 92 % de los congresistas registrados reconoce que volvería a esta comunidad como turista de ocio. Dicho esto, señor consejero, ¿qué acciones piensa llevar a cabo la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación para dinamizar, si cabe aún más, el sector del turismo de congresos y aumentar la participación del mismo en el PIB de nuestra región? Gracias. Gracias, señorías. Señor consejero. Muchas gracias, presidente. Señora diputada, el turismo de congresos, ya sabe usted que se denomina MICE, por sus iniciales en inglés. Es uno de los productos turísticos estratégicos que la región de Murcia y que el Gobierno del presidente Garre considera potenciar, no solo por la oferta de instalaciones que existen en la actualidad –ya saben que tenemos el Palacio de Congresos en Murcia, en Cartagena y en Águilas–, sino por las diversas infraestructuras que los establecimientos hoteleros disponen para la realización de reuniones y también de incentivos. Desde el Instituto de Turismo de la Región de Murcia se están desarrollando una serie de actividades tendentes a potenciar el sector MICE, las cuales, a continuación, les relato. La primera actuación que estamos llevando adelante, señor presidente, es que el sector MICE está incluido dentro del portafolio de trabajo de nuestro folleto profesional, incluyendo los tres palacios de congresos que dispone la región de Murcia, como he dicho antes, que son Murcia, Cartagena y Águilas. Quiero decirles también que el pasado día 7 de mayo se realizó una presentación en Madrid por parte del Instituto de Turismo al sector especializado en eventos y congresos, en la cual participaron las oficinas de congresos de Murcia y de Cartagena, que son las dos que hay en la región, así como las empresas más importantes del sector de congresos y eventos. Hemos asistido también a la feria especializada de MICE, que se llama IMEX Frankfurt, que fue del 20 al 22 de mayo, conjuntamente con las oficinas de congresos de Cartagena y de Murcia, y se asistió con espacio y mostrador propio dentro del stand de Tour España. Está previsto, asimismo, también asistir a la feria EIBTM de Barcelona, que se celebrará del 18 al 20 de noviembre de 2014. En todas las ferias en las que participa el Instituto de Turismo se incorporan folletos MICE que envían a las diferentes oficinas de congresos de la región de Murcia. Quiero también decir que el día 15 y 16 de octubre se ha desarrollado en Segovia una presentación del destino de Murcia como MICE a socios de agencias especializadas en incentivos y viajes de negocios a clientes compradores de Business Travel y de MICE. El encuentro se enmarca dentro de la Convención Anual de la JEPTA. La JEPTA, para los que no lo sepan, es la Asociación de Agencias y Compradores en Turismo de Negocios, que es el líder en España y que agrupa a todo el turismo de negocios. Señorías, y por último, quiero decir que se ha presentado también la candidatura para la celebración en Cartagena, en la ciudad de Cartagena, en la que estamos del Sea Trade Winter Crisis en el año 2015, para que se celebre ese congreso internacional de cruceros de invierno en la ciudad de Cartagena. En definitiva, señor presidente, lo que quiero decir es que, detectado que es un sector estratégico en la posibilidad de crecer en nuestro turismo y también de desestacionalizar la visita de turistas a nuestra región, estamos trabajando con todas esas acciones que acabo de mencionar y, desde luego, no vamos a dejar de hacerlo porque pensamos que, como usted muy bien ha dicho, es un turismo que nos ayuda a desestacionalizar, pero también un turismo que tiene mucha capacidad de gasto y eso es lo que necesita nuestra región. Muchas gracias.